Este saludito va para Karina y Nicole, de mi pana, DJ Harry en los platos, ya tu sabes Y esta canción va para ir dedicada, ya tu sabes, yo soy DJ Álvarez, el dueño del sistema, el doble oficial Y yo me la cerque, y fijo la miré, ofrecié un trago al oído le dié Si estaba yo de la vuelta pa' casarla, y me dijo te raro, que la anda pasaba Y yo me la cerque, y fijo la miré, y entre pal de copa, y una nota no gana Y yo me dijo ta ra, 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 que nada pasaba Y para mi es un placer conocerte, yo me voy a apoyar, no quiero proponerte Relax, que lo único que quieres hablar, conócheme primero, no te arrepentirá Deja que la maldad no domine, y el deseo haga que conmigo termine Si tu te sientes sola, te valora, mamá te confío, y ya te lanzo, mamá Y yo, voy a hacerte a olvidar, el pelo te soltaré Y una historia con tu cuerpo, tu mente plasmaré Y yo, voy a hacerte a olvidar, el pelo te soltaré Y una historia con tu cuerpo, tu mente plasmaré Karina, Karina y Nicole, saluditos para DJ Harry Yeah Ya tu sabes, el AP, el musical Y yo, para el chico Chico, vamos a ir a casa A tu estudio Sola en la historia Gracias.